Yo estaba en el baño y ellas entraron, yo estaba en el baño y hay una de ellas que estaba como provocándome, haciéndome enséños. Cuando va a salir, como que me estroza, yo me tengo tranquila y salgo en el baño. Yo como a las dos horas, nos juntamos otra vez, empezó a llover en la casa, nos juntamos y una de ellas empezó a hacerme enséños otra vez. Hacerme enséños y yo estaba borracha y yo le fui a arriba. ¿Con qué tú le diste a ella entonces? ¿Con ella está herida? Con una pata pluma. ¿Tú crees que se le ha hecho? Yo diría que eso es niña porque yo no la conozco y tenían ese chisme. ¿Pero cómo se puede explicar? ¿Cómo que tenía el chisme si no se conocía? Yo no idea, tengo porque yo estaba en el baño y ella empezó con eso. ¿Cuánto se le ha hecho en el baño? Una. ¿Dónde fue eso, mi amor? ¿Un quesito? ¿Cuál es el nombre tuyo? Gracias.